Hoy me doy cuenta que sin tu amor no valgo nada Sin tu calor y que la vida si no estás conmigo no es vivir Por más que tenga todo en la vida no se compara con lo que tú me das Alegres mis días con tus bendiciones te adoraré Yo reconozco Señor que tú eres todo para mí Y que sanas mi dolor y quitas las heridas de mi corazón Yo reconozco Señor eres el que alienta mis mañanas Siempre tú conmigo vas y nada me detendrá Quitaste la venda de mis ojos borraste de mi la amargura Y ahora yo puedo ver todo lo que haces por mí Me diste nueva vida esa que yo buscaba Que ahora en ti encontré y nada de ti me separa Yo reconozco Señor que tú eres todo para mí Y que sanas mi dolor y quitas las heridas de mi corazón Yo reconozco Señor eres el que alienta mis mañanas Siempre tú conmigo vas y nada me detendrá Si tú me llamas lo dejo todo Suelto el pasado y vivo a tu modo Y que los ángeles me hagan coro Diciendo nadie es como tú Nadie que me ame como lo haces tú Nadie que me abrace como lo haces tú Nadie que me entienda como lo haces tú Nada que me alumbre como tu luz Yo reconozco Señor que tú eres todo para mí Y que sanas mi dolor y quitas las heridas de mi corazón Yo reconozco Señor eres el que alienta mis mañanas Siempre tú conmigo vas y nada me detendrá Oh, 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 oh Oh, there's no music Play music Yo te tomo más Jake Franco De nuevo en este tema Día hasta el día